Es un hecho probado que cada día hay más personas que se desplazan en bicicleta en el entorno urbano. El sistema de detección de ciclistas con autofrenado de Volvo es un nuevo paso adelante en el delicado tema de la seguridad vial. A partir de 2020, la firma sueca garantiza que ningún ciclista fallecerá a causa de uno de sus vehículos. Esta nueva tecnología es capaz de detectar a los ciclistas y frenar automáticamente el vehículo cuando exista riesgo de colisión. Un radar situado en la parrilla del vehículo y una cámara integrada en el espejo retrovisor son los encargados de recoger la información pertinente al tráfico y enviarla a una unidad central. Allí, un potente software analiza la información recibida, frenando nuestro vehículo inmediato y automáticamente si percibe que algún ciclista realiza una maniobra brusca. También es capaz de discernir si nos cruzamos con vehículos, peatones o ciclistas.